Muchas gracias por venir, muchas gracias por hacerme un vuelvo en esta mesa. Yo ya hago el doble de con ayer, ya lo artiquité y ya lo estoy repitiendo antes de la cuenta. Espero que podáis soportar un poquito más. Mi ponencia es un poquito doble, pero está relacionado. Son los fondos digitales de la Biblioteca Hispánica y el Proyecto Americanán. Porque el Proyecto Americanán está relacionado con fondos digitales de distintas bibliotecas, entre ellas la Biblioteca Hispánica. Bueno, los fondos digitales de la Biblioteca Hispánica. La Biblioteca Hispánica es una biblioteca con una trayectoria muy grande, la que tiene cumplimos 75 años. Pero nuestra biblioteca digital, que es la que va a dejar estos fondos digitales, está todavía pendiente de inauguración. Lo primero que quiero es invitarlos a todos, porque próximamente ya nos van cargando todos, todo, y me gustaría tenerlos a todos los que podáis venir para cuando la presentemos. Porque creo que en el hábito de investigación en temas ambientalistas va a ser bastante interesante.